¿Qué tal amigas? Bienvenidas, el día de hoy estamos comenzando ahora sí con las clases, se acabaron las vacaciones y luego para acabarla de amolar, el día de hoy es el eclipse, así que yo creo que varias mamis al igual que ellos estuvieron preguntando si va a haber clases o no va a haber clases y todavía está la noche de ayer, hoy temprano sigo esperando un mensaje de las maestras o de la escuela y pues apenas nos acaban de avisar que sí, que sí hay clases mis niños van en la tarde, así que yo me guío también a lo que he leído dicen que el eclipse va a estar en su punto en la Ciudad de México a las 11.45 entonces pues los niños, mis niños entran una y media, así que tienen clases pensé que me iba yo a salvar de llevarlos, yo dije otro día más de vacaciones, pero pues no ya definitivamente nos confirmaron que sí hay clases, así que bueno hay que apurarnos porque los niños se van a estar bañando, ahorita les enseño en la parte de afuera qué tal se ve este pues el panorama, porque me dijeron graba el eclipse, les digo aquí tal cual no se va a ver al 100% nada más un 70% va a abarcar, entonces pues hay otros lugares donde sí el 100% se iba a ver, o sea se iba a oscurecer totalmente pero pues bueno aún así pues ya hay que comenzar, vamos para afuera para que les enseñe yo un poquito qué tal se ve el día el que me está acompañando es Leo, miren él ya está aquí pues sin qué hacer en la mañana se veía así nublado y pensé que iba a estar este pues nublado como con lluvia o algo así, pero no, ya salió el sol miren, de hecho está el cielo bien bien limpio, no hay nubes, eso sí está haciendo un poco de viento por ahorita todavía no se ve nada, les digo el sol está pues completamente libre de hecho lo tenemos aquí en la parte de arriba son 10.20, o sea que casi como en una hora y media ya va a empezar a notarse supuestamente el eclipse ahorita volvemos a subir, les digo no se va a apreciar al 100% pero sí un 70% puede ser que se vea medio nubladito como que entre oscuro pero no tanto ahí se ve un perrito ah sí es cierto, ese es como café estamos de chemos viendo que ahí hay perritos bueno familia pues ya nos vamos a ir para la parte de abajo porque yo ya voy a comenzar a pues alistar las cosas para la escuela hoy regresamos, hoy es lunes, ya estoy lista no quería yo pero pues bueno el eclipse ya está por pasar me voy a estar apurando, los niños también es algo nuevo que ellos no habían escuchado y ya les dije que pues aquí no se va a ver completamente solamente que no salgan para allá afuera, que no anden viendo ahí del sol directamente porque les vaya a hacer daño en sus ojitos pero de ahí en fuera pues todo normal, así que hay que apurarnos voy a estar alistando las mochilas, a quitar un poco del desorden que tengo aquí en la mesa porque los niños pues ya los voy a empezar a aplicar para que me empiecen con los zapatos, alistar el uniforme Leo también está haciendo un poco de tarea ya él también ya está listo yo les estaba yo explicando como los bolearan bien porque si los bolean ellos solitos pero hay que presionarle pues a la botellita de la grasa negra de la pintura negra para que salga un poquito más y los bordecitos que están como que en el fondo más como que más en la orilla y penetre más la pinturita y no se vea el polvito o lo gris hay que presionarle, eso era lo que les estaba yo explicando para que ya les queden ahora sí bien bonitos ya que adentro conforme va pasando el eclipse pues yo venía a ver la calle, a ver la tele y así sucesivamente no alcanzábamos a apreciar o ustedes no alcanzaba yo a mostrarles bien que se oscureciera porque no se va a oscurecer bien pero eso sí se ve un poco nublado está al aire a todo lo que da y les digo yo seguí esto del eclipse pues por la tele no me quedo de otra ahí están amigos ya me encuentro aquí pues alistando a los niños y viendo lo del eclipse estaba yo muy emocionada pensando que a lo mejor se iba a apreciar un poquito más pero la verdad es que no así que no me queda de otra más que verlo pues en televisión porque por lo regular se iba a ver en Mazatlán, en Monclova no me acuerdo de otro eso sí lo único que tiene allá afuera es que sí se ve un poco nubladito como cuando pasa una nube en el sol así se alcanza a ver allá afuera dicen los niños se ve medio raro pero es eso mismo les dije que no se iba a apreciar pues bien aquí como un 70% o sea pues casi no pero este pues es algo raro, es algo extraño yo creo que obviamente más bonito allá en los estados donde sí se vio tengo una amiguita que también me deja un comentario que es de allá este mi Ceci mi Bertita y varias de ustedes que son de allá del norte entonces sí lo iban a poder apreciar un poquitito más todavía sigue el eclipse total aquí en Mazatlán ya vieron, esa imagen es de Mazatlán y pues sí se hizo de noche ay qué bonito se ha de estar pasando ahorita en este instante a pesar de que ustedes me estén viendo ya un tiempo después pero miren si ha de haber visto muy bonito ya ahora sí empieza a salir entonces hay que tener ¿se puede ver? sí ya va a salir ahora sí el sol ya va a empezar el día los ojos y ahí se está empezando a asomar nuevamente la cara del sol los niños están aquí entretenidos pues ellos también queriendo ver el eclipse hola pero hay que apurarnos porque las clases pues sí hay pensé que nos íbamos a salvar pero no así que vamos a seguirnos apurando aquí tengo amigos un sopecito que les voy a dar a los niños para que coman antes de que se vayan y ahorita nos vamos a estar yendo al tianguis ustedes y yo para ir a ver qué traemos para la comida me voy a prevenir mujer prevenida vale por dos y ya este trayendo del tianguis nuestra comida más que nada la verdura porque se acuerdan que ayer compré medio de tomate y fueron 32 pesos me estaba yo arrepintiendo a la mera hora de la hora pero de igual manera pues quería yo los tomates para la salsita verde porque si no la comida no nos sabe así no miren creo que en la esquina de la casa hay negocios está el del agua está como una tiendita y me imagino que ha de haber como como que trajeron sonido no sé por qué se escucha mucha música si la alcanzan a escuchar hasta acá hijos vengan a agarrar su sope porque ya menos se van coman porque si no me quedo preocupada y así si comes pues ya no ya estoy menos come come hijo si corre hijo vete a comer el eclipse sigues leo sigue viendo lo del eclipse agarra un sopecito mi corazón aquí está este póngale salsa saben que me faltó crema pero como que usted ya salió el sol a todo lo que da ahora sí ese rato se nubló un momento pero ya está el sol otra vez bien quemoso amigos si acuerdan que les dije que se escuchaba mucha música pues aquí en la esquina de la casa ahora sí que en la otra esquina pusieron una pollería y están regalando algodones yo voy a aprovechar pues para comprar el pollo porque mis hijos y yo somos bien polleros así que vamos a estar haciendo pechuguitas empanizadas para que los niños coman a gusto hermana también aprovechó para comprar su pollo y pasar por su algodón chicas pues bueno ya regresé del tianguis porque fui a traer un poco de verdura que ya ahorita ya la lavé y la metí al refrigerador me compré un estropajo para lavar mis trastes porque este trapo o estropajo yo así le llamo esta esponjita ya está un poco viejita y ya no funciona pues ya no hace como que lava bien yo así ya la siento ya entonces vamos a estar lavando los trastes con este poquito de suspiro de jabón también le voy a estar avanzando a la comida así que voy a poner a cocer mi espagueti porque el pollo pues acuérdense que ya lo compramos entonces vamos a avanzarle al espagueti en lo que yo sigo lavando mis trastes pues que se vaya cociendo este espagueti que hoy no lo quebré yo dije hoy lo pongo entero vamos a ver si de veras me sale luego como que me cuesta un poco de trabajo y hay que esperar un poco más de tiempo pero nada imposible ya de repente se oscureció se metió un poco el sol no se oscureció se metió el sol así que yo ya prendí mi foco para que no se vea tan oscuro acá adentro ahorita con la lámpara pues se ve un poco más iluminado y pues bueno voy a terminar de aguardar mis cosas que compré para esta semana o estos días traje fruta para los niños familia ya quedó listo mi espagueti rojo miren ya también tengo aquí una pechuguita de pollo lista ya llegaron mis niños de la escuela y pues este primer platito a ver quién lo gana entre Cristian y Leo así ya sale la otra pechuguita también acá está voy a bajarle porque no quiero que se me queme así ya también llegaron a comerse un cachito de sandía la metí un momento al refri porque estaba como que caliente también ahorita terminé de lavar mis trastas para que se quede todo limpio aquí los únicos que dejaríamos acá van a ser pues los que ahorita terminen de comer los niños o si no pues ahorita también los lavo antes de que oscurezca más está a punto de dar como más o menos las 7 de la noche han de ser las 6 6 y media son cuarto para las 7 les digo que ya está empezando a oscurecer ahorita que venga ya él pues le doy de cenar él ya más o menos llega como 7 y media 20 para las 8 aquí a la casa ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más que cuando yo subo, miren. De hecho ahí se ve que alguien hizo del baño, o sea también un gato, me refiero a un gato. Pero la vecina de al lado también tiene una gatita y ellos viven en el tercer piso. No vayan a pensar que mi gata siempre viene para acá. Ya se me preocupé porque esas, pues ahora sí que esas popos, no sé cómo decirles, pues no son de mi gato. Y luego vayan a empezar a echar pleito que los gatos se andan subiendo, andan dejando por allá sus cosas. Pero les digo que mi gatita no sube hasta acá. Sube nada más al primer piso y eso cuando también ve a la otra gatita. Pero hasta acá rebotada, ella solita no sube. A ver si después no nos dicen nada. Pero les digo, miren ella. Anda, bien feliz. Ya de hecho estamos programando y tenemos pendiente su esterilización, ya mero se aproxima. A ver si no cambia su, ¿cómo se puede decir? Su humor. Igual que como los perritos, decían que se ponían más bravas. Y puede ser que sí, ya ven que Kira y la negra cuando las esterilizamos se agarraron del chongo. Pues ya quedaron listos mis uniformes, vámonos. Vente. Vámonos. Ya me voy, ahí te quedas. Ahí te quedas. Vámonos, mami. Vámonos porque si no te van a echar la culpa, que te cagas allá arriba. Tú ni en cuenta vienes para acá. Tú no tienes permiso de venir para acá. Amigas, el día de hoy es otro día y pues yo ya estoy apurada con los uniformes de los niños porque se me van a ir a la escuela. Ayer no hubo clases, pero me fui de vaga. Fui a acompañar a las maestras al revuelo de lo de la... Iba a venir la presidenta. Yo ahora le estoy diciendo presidenta antes de tiempo. La candidata a la presidencia de México. Recuerden que va a haber votaciones. Les digo, estuve en la calle, pero ya estoy apurada. Ya hice un poco de qué hacer y en eso ando en el proceso. Lenta, pero ahí voy. No me quiero presionar porque todos los días es lo mismo. Los niños, pues ahorita me voy a apurar. Para eso sí, hacer de comer. Y los uniformes, pues ya quedaron. La gatita también se metió aquí conmigo, miren. La gatita ya se bajó, eh. Para que no vayan a decir después que se quedó ahí arriba y estuvo haciendo sus gracias. Unibad, ¿verdad? ¡Ay! 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 Lo que voy a seguir haciendo es... Voy a encargar mi garrafón de agua que me lo traigan porque vamos a estar poniendo, pues, agua simple para los niños ahorita que se vayan. Ya le había yo puesto mi nombre la vez pasada porque este mismo me lo rellenan y ya lo traen. Lo lavan, lo llenan y nos lo vuelven a traer. Y si no, luego nos lo cambian. Me lo cambian por uno más viejo. Y nos hace falta el agua porque aquí tengo un melón. Miren, quiero hacer un agüita que nada más lo agarré y lo metí así. Yo en modo floja. Dije, allá y se va todo el melón para adentro. Pero nos hace falta el agua. Esa es la única agua que ya está. Voy a pedirle a mi hermana en la mañana tantita, pero sí nos va a hacer falta. Muy bien. Esa es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Buenos días! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Baja el hijo Amigas ya estamos listos Aquí terminando pues nuestras actividades Me voy a ir a dejar a los niños a la escuela Porque Ya estamos todos corriendo para allá y para acá Ya se nos dio la hora Van a agarrar sus mochilas Ya los acompaño Y pues ahorita regresando yo todavía voy a aprovechar este día Que ahorita ellos no están La tardecita Para hacer otras actividades que ya les estaré compartiendo En el siguiente video Porque Pues ya en el siguiente les estaré contando Ya ven que lo del negocio no se dio Así que estoy pensando Analizándolo digo Al mal tiempo darle prisa Si va a ser o no va a ser Pues ya hay que ir cambiando No se pueden quedar las cosas así Así que hay que ir como que moviendo Moviendo este los hilitos No se como podré explicárselos Porque cuando algo no funciona Pues hay que cambiarle Darle vuelta a la página Más que nada Les digo no se como explicárselos Para que ustedes me entiendan Pero ya me voy a dejar a los niños Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez Ahorita me voy a aplicar Hola 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 Ya él está sacando un cubrebocas Pues bueno familia Apoyen la tele Pues vámonos Les agradezco y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye